¡Señores, buenos días! En estos momentos, las mamás de Morelos, por lo menos, y las de México, también están contentísimas. ¡Bájate de ahí! ¡Que te bajes de ahí, niño! ¡Súper alegre! ¡Ay, bendito sea Dios! Los niños al día de hoy están en casa. Ya están disfrutando de las vacaciones increíbles de Semana Santa. Y obviamente los papás están así con una sonrisa. Oye, imagínate, la mamá que es la que... Todavía hay mamás que se quedan en casa, que son las mamás... ¿Cómo se llaman? Pues mamás que... Caseras, mamás caseras. Pues mamás que están haciendo su papel de mamá en casa. Mamá casera yo le voy a poner. Mamá casera. Porque hay mamá trabajadora, la que sale junto con el papá a trabajar. Claro, es correcto. Y todavía hay mamás caseras. ¿Te imaginas cómo estarán? Pues bien contentas, ¿no? Porque están los niños en casa, pasándola increíble. Quiero suponer que les están ayudando a... Yo también quiero suponer. A lavar. A trapear, a lavar los vidrios. Uno no sabe, seguramente. ¿Qué están haciendo ahorita las mamás? ¿Cómo están las mamás en estos momentos? A mí me encantaría... Quería que me llamaran a 3141981 en el marco de este bonito día. A través de Super 98.1 FM. Márquenos en estos momentos. Márquenos, por favor, a 3141981. ¿Por qué les vamos a dedicar el programa a las mamás? Porque sí me parece que se lo merecen. Siempre se lo merecen, ¿no? Pero hoy más. Híjole. Porque están en casa con los chamacos. Poniéndolos a trapear, a lavar la ropa. Híjole, no, se acumula también los chavos, porque son medio manchadores. Déjame ver por acá. Saludos, mi querido Ray Cárdenas. Cairo Guerrero, buenos días. Saludos al señor Panda, que está del otro lado de la... Está frente a mí, los están viendo en estos momentos. ¡El Evodio! Ahí está tirado. Ahí está. Ahí está el Evodio. Despertarse en estos momentos. Una cosa espectacular. ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta en este día? ¿Cómo pinta este viernes, mi querido Panda? Ya hace ratito en tus redes sociales, Humberto Flores, hiciste una sugerencia de un lugar para ir a pasarla increíble. Allá por Villa de Ayala. Se antoja, ¿eh? Sí, ¿eh? Bonito con el laguito, alberquita. Yo hoy me puse bermudas, no me importa, porque radio ustedes no me ven. Y ya al rato me cambié de Paranoti, pero bueno. Yo vine en Par. Sí, no, pero ya es viernes, hermanito, ya. Se antoja un, al rato sí no voy a perdonar, un taquito de chicharrón. Un clamato. Con un piquito de gallo. Un clamato, hermano. ¿Con o sí? No, sí, con. Claro, como debe de ser, hermano. Saludos a mi querido Erwin Martínez. Hermano, ¿ya no me dijiste ese día que hubieras llegado a tu casa, Erwin, eh? O sea. O si llegaste. O si llegaste. Dice Paracán. Que se reporten las mamás que no se enteraron que era consejo técnico y llevaron a los hijos a la escuela. ¿Sabes qué problema estamos viviendo? Mucha gente está en la lela, no se entera de muchas cosas. Y después se que andan preguntando, babosada y media. Radio Bodio, pan de buenos días. Ya arrancamos con el mejor programa. Saludos desde Cuautla. Atentamente repartidor. Abrazo, hermano. Mi mamá no está en este momento, pero sigue en mi corazón. Abrazos grandes, hermanito. Yo trabajando hoy, pero escuchándolos y mi enano está en casa escuchándolos. Muchísimas gracias. Dice Paracán. ¿Qué más? Triple 7, 206-3544. Dice Doña Angélica Ortiz. Saludos, Ray Humberto. O sea que al panda, digo, perdón, al pollo. No lo saluda, Doña Angélica. Híjole, Doña Angélica. Yo le quiero decir que el que decide los regalos y quien gana es el pollo, eh. Ahí nomás por si usted le interesaba. Exactamente. Dice, llegué bien a casa y bien contento, eso. Acaba de llegar, se me hace hervir. Seguramente acaba de llegar ahorita. Dice, perritos ya disfrutando de las albercas que hicieron. Pues no las hicieron, eh. Bueno, ahí se robaron las... Aquí habrá que decir una cosa, mi querido Gustavo. Se roban las coladeras y ahí se meten los perritos. Pues lo que sí podemos hacer muchos es poner un trastecito con agua para los perritos. Uy, hace el acador fuerte. Claro. Vamos a la línea. Bueno. Uy, qué lachis. Pues dice por acá, mamá hogareña. Dice mi querida Olga. Dice por acá. Qué barbaridad, déjame ver por acá. Pero ahorita que están en vacaciones algunos papás, ¿es papás, eses? Se llevan a sus hijos, ¿verdad? Sí, claro. A la chamba y ahí están. Ahí un rato. Yo sigo creyendo que al panda le hace falta una vacuna. Bueno, no existen las mamás caseras. No. Son hogareñas, en todo caso. Mamás en el hogar. Un tráneo bonito. Mamás caseras. Una cosa como tiene que ser. Exactamente. Lo va a patentar, mamás caseras. Exactamente. Vamos a mandarle un fuerte abrazo para toda la banda. Triple siete, dos cero seis, treinta y cinco, cuarenta y cuatro. Hoy vamos a poner un programa, como siempre, con lo mejor de la música. Buenos días, Raúl Cárdenas. Dios te bendiga. Saludos de parte del Pirri Robles. Vamos a la línea. Bueno. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Mi querido Arturo Mappel. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está la Ciudad de México? Allá ustedes, ¿dónde se meten a nadar? Nosotros, hay buenas noticias. Ya llenaron la fuente de Sibax. Sí, la van a permitir. Sí, la van a permitir. Nosotros vamos a ir la semana que viene. Qué bueno. Mi querido Arturo Mappel, ¿dónde va la gente, hermano? ¿Dónde va la gente? Ahorita, ahorita, la verdad, no sé si aquí vayan a poner las playas. Las playas, ¿sabes? Ajá. Los que estuvieron hace unos años, la verdad desconozco, pero es a dónde iba. Hay lugares, apenas el fin de semana pasado, un cuate me dijo que acá en, por el rumbo hay unas albercas. ¿Dónde? Por el rumbo de Iztapalapa. Ok. Y pues ahí es lo que me dicen, yo no soy tan fan de ellos, si tuviera que irme ya aquí a Cuerna, yo creo. Pero si vienes, hermano, ya sabes que aquí nos vamos a organizar, es que tengo que preguntarle aquí al embajador, a ver mi querido cónsul en Tangamandapio, ¿cuándo, hijos del maíz, vas a poder, güey? Porque toda la gente, Fernando, Arturo Mappel, Doña Ceci, más de una persona del auditorio está al pendiente Memo Codazarse, el Tlacua, Fernando, las Cactus Suculentas, las Plantec Boys, más de uno está a la espera de cuando a ti te dé la regalada gana, poder salir el mismo Chucho, Flores, ¿cuándo podrás que hagamos la albercada, güey? Quiero creer que estás hablando del pollo, ¿verdad? Ah, bueno, pues, el pollo, dices, ¿o de quién estás hablando? De donde podamos ir a hacer la albercada, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo? ¿El pollo? Tú, güey. Ah, yo. Ajá. Híjole, pues, mañana no se puede, tengo bautizos, Chucho. Como si este güey fuera el cura. Ajá. No manches, sin mí no se va, no le van a quitar los cuernos a los niños. No, no, no manches, güey, no, qué esperanza tiene. Pero no, ya, dentro de ocho días ya vamos a estar libres. Por eso, entonces, el próximo sábado, güey. Sí, al próximo sábado. A ver, Chucho Flores, ¿cómo ves? Aquí está Chucho Flores, pues, si no creían que no existía, ahí está. Parece a Frank Moro, pero no, es Chucho Flores. A ver, sí es cierto, chavo. Entonces, próximo sábado, Arturo Mappel. Ok. Órale, pues, para que te traigas alguito, ¿no? Un atuncito o algo. A mí me parece muy bien. Oye, Ray. Dígame. El de hoy es música discotequera, música discotequera. Uy, no, yo ando triste. Quiero pedir algo llegador. ¿Qué ibas a pedir? Pero, pero bueno. ¿Qué, qué cortaron? ¿Qué te cortaron? La luz. ¿Qué te cortaron, güey? Mis sentimientos y emociones. Mira, hermano, es que si ahorita te pongo algo bajadón, vas a agarrar las herramientas. Algo prendidón, hermano. No, algo alegre. Ahorita. Mira, mira, velo como una oportunidad. Velo como una oportunidad, hermano. Y de ahí partimos. Y de ahí partimos. Y de ahí partimos. Y de ahí partimos.